De la maldición de Fortnite que vas a ir siempre a más de 300 de pins Si no le das like a este vídeo y te suscribes al canal en los próximos 5 segundos Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y vamos a ver 12 combos de skins muy pero que muy otakus Sobre todo buscamos que sean los más tryhard y que sean súper utilizados Pero también algo distintos a lo que solemos ver muchos de ellos Como sabéis en Fortnite hay miles de combinaciones diferentes para hacer combos De skins, de picos, de mochilas, todo es muy fácil de combinar unas con otras Si queréis que sigamos con esta serie o que hagamos un vídeo solamente enfocado a la temporada actual Quiero que este vídeo llegue a los 3000 likes y todos suscritos con esa campanita Muchos de los que veis los vídeos no estéis suscritos Y vais a ver los mejores tops en este canal Aparte de sensibilidades y cosas para mejorar en el juego Es importante que veas el vídeo hasta el final Y que comentes aquí abajo que combo de este vídeo es tu favorito Voy a dar corazón a todos los comentarios y a ver cuál os gusta más Además comenta tu skin favorita del juego Para que hagamos unos combos increíbles con ella también en el próximo vídeo Antes de empezar os recuerdo que tenemos el sorteo de un mando personalizado en el canal De Pli 4, de Xbox, de Pli 5, de lo que tú prefieras Participar es lo más sencillo del mundo Y es que en la descripción tienes el enlace directo al sorteo Para ir cumpliendo requisitos y tener más opciones que el resto de participantes Lo que sin duda más opciones os va a dar es utilizar el código ByFargo en la tienda de Fortnite Y mandarme una foto por mi cuenta de Instagram que está en la descripción Suerte a todos, no pierdas detalle y vamos a ello Empezaremos con el top número 12 Donde tenemos la skin Dynamo Una de las skins más míticas de Fortnite Que la puso también de moda Mongral hacía como dos años me parece Con esta mochila del trébol y el pico de caramelo Es uno de los combos como digo base de Mongral Estoy seguro de que todos lo habéis visto muchísimas veces Y es un combo increíble Lo he puesto en el top 12 y no más arriba Porque me parece un combo demasiado caro Ya sabéis que esto es un poco la referencia Podéis poner la mochila o el pico que vosotros queráis realmente si se parecen a estos Y además es un poco el lienzo Donde podéis ver el combo y hacer vuestros cambios si queréis Porque no todos tendréis todos los objetos La skin Dynamo como digo es la luchadora Una de las mejores cuando salió no la compró mucha gente Pero después se compró una auténtica locura Porque muchos streamers, jugadores competitivos la pusieron de moda Después ese trébol la verdad que esa mochila maldita que era bastante exclusiva Volvió a salir pero para ello teníais que comprar una skin Y el precio es de 1500 pavos Después el famoso pico caramelo que volvió a salir hace bastante poco Estas navidades que también vale otros 1500 pavos Por lo tanto es un combo de 4200 pavos bastante caro En el top número 11 tenemos ya uno de los clásicos combos Que prácticamente hoy en día utilizan muchísimos jugadores competitivos y demás Como sabéis las skins pues se van cambiando Pero te metes a una partida de moda arena a un torneo Y te encuentras a muchísimos jugadores con este combo Que es la skin de superhéroe con una de sus diferentes versiones Como sabéis hay mil combinaciones de la skin de superhéroe Y si queréis que haga un top 10 de las mejores Dejar simplemente un like en este vídeo Y comentar la palabra superhéroe Además este combo viene con la varita estrellada El pico tan clásico Que es el pico que todos queremos tener Que creo que el precio es de 800 pavos si no me equivoco Y la skin de superhéroe si que es un poco más cara Vale 1800 Pero la verdad que está genial por el precio que tiene Y de hecho vamos a ver muchos combos en el top Que no tendrán mochila porque los pros no los utilizan Y al fin y al cabo pues la mochila a veces que molesta Lo cual la mochila suele quedar un poco regular En muchas ocasiones En el top número 10 tenemos una skin que para mi está genial Es super bonita y super diferente Es la de Chun-Li Creo que era del Mortal Kombat Si no me equivoco En una colaboración que hicieron Y creo que cuando la comprabas No se guardaba como una skin normal en la taquilla Sino que era pues una serie de colaboraciones Que era como morada la skin Y después para completar este combo Que me parece de los mejores literalmente Es el pico de Kratos Este pico que cuando salió muchos pensábamos Que era bastante malo Yo lo tengo Y la verdad es que es de los mejores sin duda Es un pico que es muy finito Y cada picazo se lo va cambiando el personaje de mano Por lo tanto con la skin de Chun-Li Que es bastante vistosa y demás Queda genial lo que es el movimiento Este combo tampoco le pondríamos mochila No es necesario con una skin que ya tiene bata y demás Está bastante cargada Y el precio creo que le del combo es de unos 3000 pavos Por lo tanto tampoco es carísimo Y me parece una locura En el top número 9 tenemos por primera vez Esta skin que es la de Midas Este es un combo que pusieron de moda jugadores como Mongral Que prueban muchísimos combos Y también como Mr. Savage Es un poco su skin principal Uno de los mejores jugadores del mundo Vemos como tiene la skin de Midas Que bueno tenemos dos estilos La que es dorada entera Que está también súper chula Y esta que es un poco la principal La base con el traje y demás Que también está genial Vemos como tenemos la moneda de oro de mochila Aunque también podéis ponerlo sin mochila A mi no me gusta mucho la verdad El Midas con la mochila Y después de pico tenemos el bate de Harley Quinn Que le queda genial a la skin de Midas Es una combinación muy buena Porque las skins de chicos No se suelen ver mucho en los tops de combos y demás Para conseguir el Midas dorado Teníamos que llegar creo que al nivel 160 Algo por el estilo Yo lo tengo Y la verdad que me parece Una de las mejores skins del juego Por lo menos de chico Vamos con el top número 8 No podía faltar en este ranking La skin de Aura Una de las skins más otakos Y traje de la historia de Fortnite Una skin a la que por cierto Yo le llamo Laura Es muy conocida desde la época del mundial Ya que muchísimos pros La utilizaban de todo el mundo Tanto en dúos como en solos Es una skin que al fin y al cabo Cuando jugamos en tríos En dúos Siempre la tenemos con nuestro compañero Y es una de las que más se ven en partidas Hoy en día Después de más de 2 o 3 años Y aquí vemos como el combo está Con el palo de golf Que es uno de los mejores picos del juego Sin duda Por el precio y por la calidad 500 pavos que vale únicamente Me parece genial Y la skin de Aura Que solamente vale 800 pavos Esto es un dato muy importante Que es una de las skins más baratas del juego Y de las que más se utilizan Me parece de las mejores Y que más merece la pena comprar Después esta capa que tenemos de mochila Yo sinceramente no la pondría La podríamos quitar perfectamente O poner lo que es la flor Que son 200 pavos solamente Y tendríamos un combo con la flor La Aura Y el pico este del palo de golf De solamente 1500 pavos Las 3 objetos Vamos con el top número 7 Una de mis skins favoritas también Es la de foco Sin lugar a dudas Es para mí de las mejores Por colores y por todo Es una skin que además No llama mucho la atención en partida Y además de ser una skin tryhard Otaku de estas finitas Que nos gustan a todos Porque al fin y al cabo En partida te sientes como más ágil Y bueno Son las skins más tryhard por algo Todos los pueblos las utilizan La mochila como digo siempre La podemos quitar O sustituir por una parecida a esta Sin más Es una mochila que hay que comprar Creo una skin de 1200 pavos Para conseguirla Lo cual no creo que merezca mucho la pena Pero después Lo que sí que merece la pena Es el hacha de Kratos El hacha de Kratos Por los colores Y por todo Con esta skin Creo que es con la que Mejor le queda Sin duda Este literalmente Es uno de los combos Que yo más utilizo Estaremos en directo Ahora mismo jugando A Fortnite en la descripción Podéis jugar conmigo Así que sin duda Entra en el top número 7 En el top número 6 Tenemos un combo Que yo personalmente Podría haber puesto Perfectamente En el top número 1 Voy a daros la explicación De por qué no lo he hecho Y es la skin De la Nintendo Switch Que sabéis que se pueden Comprar códigos aparte Pero valen como 100 dólares a la venta Pero la podéis comprar Con una Nintendo Switch Por lo tanto Sería carísimo Porque tienes que comprar La consola Para que te de la skin Y todo el tema Y por eso la he puesto Tan abajo Pero como skin Como tal Me parece de las mejores O la mejor del juego Ahora mismo Porque fijaros Los tres estilos que tiene Son los tres increíbles Es la típica skin Que todos queremos tener En Fortnite A este tipo de skins No recomiendo ponerle mochila Porque le íbamos a estropear La belleza de esta skin Y además Le pondremos El pico de la varita Estrellada Para que sea el combo Más tryhard posible Este pico sinceramente Me parece de los mejores También del juego No sé vuestra opinión Pero creo que queda bien Con cualquier skin En el top número 5 Tenemos la skin De los alpinistas Esto es importante Destacarlo Y es que podemos poner Tanto la de este país Como la de cualquier otro Que tengamos en nuestro inventario Sabéis que se compraba Por países Cada una iba suelta Yo tengo la que es azul La que es de Fortnite Pero estaba Canadá China Alemania y demás Cualquiera Os va a servir Para este combo Como vemos Ha puesto la mochila Esta del rayo Pero sería especialmente Para la skin de China En este caso Yo la prefiero Sin mochila O con la mochila De la flor La que vale 200 pavos Que es muy accesible Para todos nosotros Y por último Sin duda Esta skin Hay que ponerla Con el pico Del palo de golf El pico driver Es un pico de 500 pavos Como decía anteriormente Y la skin Creo que vale Unos 1500 Es un combo de 2000 pavos Que la verdad Que es muy bueno Porque no te vas a cansar Prácticamente nunca Que es lo que estamos buscando Cuando ponemos combos Tryhard O combos otakus Y que son los que utilizan Los pros Os recuerdo por cierto Que para todo esto Tenéis que tener pavos Para comprarlas Evidentemente Así que si quieres conseguir Pavos para Fortnite Para cualquier otro juego Dinero real Tenéis en la descripción La mejor página para ello Simplemente le echáis un vistacillo Y podréis conseguir Los pavos Por vuestra propia cuenta Vamos con el top Número 4 No podía faltar tampoco El muñeco de pruebas Es la típica skin Como el pescadito Por ejemplo Que cuando sale Por primera vez Nadie se la quiere comprar Piensa que es malísima Pero que después Los pros van poniendo de moda Y se ve que es una locura En partida realmente Y tiene dos estilos Ya sabéis El amarillo Y el negro Los dos son brutales Y para los dos Opa servir este combo Ponerle también La varita estrellada Si jugamos con el muñeco De pruebas En amarillo Es un combo genial Todo amarillo Y queda super bien Pero si queréis jugar Con el muñeco de pruebas En negro Os recomiendo que pongáis Este pico Que es super finito Es un palo al fin y al cabo De bueno También metálico Como es la skin Pero lo que es la base Obviamente es la skin No vamos a ponerle Ninguna mochila Una de las que para mi Es de las mejores del juego Desde hace ya muchísimo tiempo Yo la tengo Y es una de las skins Que más utilizo hoy en día La skin de Sanfreno Por solamente 800 pavos La tenemos en la tienda Es una skin verde Jugadores como Scope Y Tifo En su día La utilizaban muchísimo Es una skin muy peculiar De color negro Que está super bien Porque no es super vistosa Y además para una partida Competitiva Con tatuajes Y ese gorro rojo Tan característico Y después tenemos La mochila De Travis Scott Después del pico Tenemos esta palanca dorada Yo no tengo esta palanca Tengo la palanca gris Que es la primera Que salió hace muchísimo tiempo A principios de Fortnite Y también lo podéis combinar Preferablemente Con lo que es el pico de golf En el top número 2 Hablaremos del amor platónico De muchos de vosotros La skin de Travis Scott La que estaba mencionando Anteriormente Y es ahora mismo Una de las skins Más esperadas Por todos nosotros Fortnite es una máquina De crear hype Y estará esperando Al momento perfecto Para sacarla Y hacer demasiados stonks Es una skin Con la que no recomiendo Que utilicéis mochila Como tal Y después El palo con el Travis Scott El de Harley Quinn El bate de béisbol Que está perfecto Literalmente No ha salido de vuelta Vamos a ver cuando sale Como sabéis En otro vídeo También lo dije Comentad aquí abajo Que día creéis Que va a salir La skin de Travis Scott Y si alguien la adivina Se la voy a estar regalando En el top número 1 Tenemos la skin De la sirena Mucho no está aquí de acuerdo Otro sí Pero es que hoy en día Es una de las skins Más otakus y tryhard Gracias a Benji Fizzy Y a muchos otros jugadores Profesionales Que la utilizan Además que es una De las skins de chicas Más peculiares Aquí vemos de nuevo La mochila Esta del esqueleto Yo no recomiendo Que la utilicéis Y después tenemos El pico El hacha de Kratos Que con esta queda genial Es el combo Por así decirlo Por excelencia Que utiliza Benji Fizzy Hoy en día En los torneos Más importantes Y queda genial El pico de Kratos Con la skin De Benji La sirena Espero que te haya gustado Dejad vuestro like Y suscribos con la campanita Para más Y recuerda que en la descripción Tienes los pavos gratis Y el sorteo que tenemos Del mando personalizado Recuerda utilizar El código Vallefarro La tienda Adiós Tienes los picos